A ver, tú imagínate que conoce a una pelandusca en ese curso. Pero qué dices, Benigna, de verdad parece mentira que no le conozcas, que Marcelino no es así. Oye, que sé muy bien de lo que estoy hablando, ¿eh? Hola, cariño, ¿cómo estás? Ven aquí, estás muerto de cansancio, ¿verdad? A cariño. Hola, Benigna. Uy, uy. ¿A qué hueles? ¿Yo? Sí, hueles. ¿Te has hecho un perfume? No, ¿he hecho un perfume? Huele sí, es rico, huele rico, pero es que me recuerdas a algo, a ver. Hueles, hueles a algo de mi infancia. A ver, ven. Ya sé, hueles, hueles igualito a mi vecina Pepita, la del pueblo, que ella usaba siempre un... Como un... Un... Albahaca. Albahaca era lo que usaba. ¿Y tú de dónde la saca, Marcelino? Esto es muy difícil de conseguir. Bueno, Pepita la traía del pueblo. Pues es que resulta que estamos haciendo un plato en la escuela italiano que utiliza albahaca. Y le he traído un poquito, un manojo para hacerlo en casa. Ah, muy bien, muy bien, pues lo voy a poner en agua. ¿Quieres que te prepara algo? Nos estábamos tomando una manzanilla. Pues mira, la verdad, Manuela, que una tira de cuando vengo tan cansada es que si no, no me durmo. Claro. A saber de qué viene tan cansado. De qué va a ser, Benina, de qué va a ser. Es el primero que se levanta, se baja al bar, organiza los menús, y después de todo el día se va a hacer el curso. Pues sí. Ah, lo sé, es que no se puede estar en dos cosas a la vez. No, pero el que algo quiere, algo le cuesta. Eso es así. Voy a por la tira. Tú a mí no me engañas, Marcelino Gómez. ¿Qué estás hablando, Benina? Que te he visto con la otra. Y sé que te has inventado el curso para estar más tiempo en ella. Escúchame, por favor. Eh, Benina, que es cierto que yo no estoy en ningún curso de... Dios, sabía, traidor, infiel, adulteo. Que no es lo que piensas, escúchame. Lo que pasa es que estoy trabajando por las noches en otro restaurante. Y esa señora que has visto, pues resulta que es que es la dueña. Pero... Bueno, ¿y por qué mientes a tu familia? Especialmente a esa santa que tienes por esposa diciendo que estás haciendo un curso. Escúchame, Benina, porque no sé cómo afrontar esto, no sé en qué momento contarlo. No sé, nosotros siempre el trabajo ha sido el asturiano y a lo mejor se lo pueden tomar como una traición. Y no quiero herirles.